¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue? ¡Puquito más atrás! ¡Puquito más atrás! ¡Puco más atrás! ¡Puco más atrás! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Oye, yo creo que tenemos que ir. ¿Vamos? Sí, vamos. Sí, porque se olvidaron, creo. Sí, 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 sí. ¡Ey! ¡No, no! ¡Uy! Eh, no dejamos ahí la columna. Nosotros tres, señor, disculpen. Sígueme. ¿Nuestra fila tiene que salir? No, no dijo nada. ¡Vamos, vamos! ¡Gentita, compartiendo, dejando su rico me gusta todo el chat, por favor, bebés! Necesito que compartan a full el streaming, dejen su rico me gusta y se unan al servidor cuando quieran. ¡Están todos haciendo su cola! Y ahora vamos a ver qué sale, a ver. Estoy pero palteado rojo tomatón, bebés. ¡Hola Fer! ¿Cómo estás? Creo que los llamaron y no escuchaste. Ahí estamos yendo, estamos yendo. Ojalá que nos acepten para hacer polis, bebés. Solo le pido adiós. Ojalá que seamos polis, por favor. ¿Será que la hacemos o nada? Listo. Eh, en la columna, en la columna. Este... Que... Que... Que se acumen en la columna. Que se acumen en la columna. Que se acumen... Dos a una columna. A la primera columna, dos a la segunda columna, por favor. ¿Cómo? Pregúntale qué pasó. ¿Ya? Porque acá... que se acercan ahí. No, no. Adelante hacia atrás, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver usted, señor. El que está así, con el pecho al aire. Pasa adelante. Señor, pero... Ahí, ya. Vale, vale. Pasa adelante usted. Lo escucho, señor. Dígame. Listo, señor. Se va a poner a hacer planchas acá, al frente de todos sus amigos. Vale, señor. ¿Cuántas hago? 20 Ya, señor ¿Cuántas haces por tiempo, no? Digo yo Usted dígame, señor Yo cumplo lo que usted manda, señor ¿O no? Usted dígame qué hacer Yo cumplo, señor 20 planchas, señor Yo soy su perra, señor Digo, su perro, su perro Ya ¿Cómo hago? Tamari, ¿cómo se hace? Ayudita, fe, señor ¿Cómo se hace? Me agarro ocho, fe ¿Cómo hacen las planchas? ¿Cuál es su animación de las planchas? Dime ¿Cuál es la animación de las planchas? No, no Ayúdame, señor Sí, ya la puse ahí por la nube A ver un ratito ¿Qué? ¿Eso sí? Sí, está viendo en la nube Push, claro, pe E Push E Push Señor, está viendo en la nube No está viendo en la nube Ya, señor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos, vamos Cinco Los dos de acá ¿Cómo te llamabas tú? ¿Vale, Cristiano, no? ¿No? 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 Tres Señor, ya me duelen Señor No pasa que yo le diga Diecinueve Veinte Veintiuno Y dos Y tres Cuatro Y cinco Y seis Y siete Y siete Y siete Y siete Y nueve Treinta ¿Listo? El último Porque va a recibir un porrazo Por lento ¡Cállense! ¡Cállense ya! ¡Cállense! Que no entienden Que es callarse Puedo hacer más Puedo hacer más No entienden Que es callarse Sus madres Nunca les enseñó Que es callarse No, ¿verdad? Por lo que veo ¿Me dijo algo? ¡Señor! 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 ¡Párese! ¡Párese! No lo había escuchado Pero ese señor Casi se me sale el brazo ¡Oy, oy, oy, oy! Uy, le metió un ¡Oy, oy, 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 oy Póngase a la fila Uy, le metió un Ah, su casi lo mata ¿Lo mató? Dos personas allá Lo dejó doblado Eh, dos personas allá Señorita, ¿estoy fuerte o no? Estoy fuerte, ¿no? Ni te vi Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La siguiente carrera La siguiente La señora que hizo la plancha La señora que hizo la plancha ¿Cómo se llama? La siguiente Señor Señor, ¿y? ¿Cómo se llama usted? Ya ¿Cómo se llama usted? Señor, y Efraín Ricchetti Estodino Ya, señores Como se Ricchetti Pasa adelante Usted, el de colera blanca Venga por aquí Listo, la misma forma Una carrera Desde este poste Hasta el otro poste Y tienen que regresar El que llegue en último Pues va a terminar Como su compañera No, no No, señor Corran Uno, dos, tres Ya, corran Un chate de mare Un chate de mare No, hijo de puta No, hijo de puta No, no Señor Oye Señor, 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 señor Señor, no, no Señor, no ha llegado al poste No ha llegado al poste Señor No ha llegado al poste No ha llegado al poste Señor, verifique las cámaras Var, 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 var No ha llegado al poste, señor No ha llegado al poste No ha llegado al poste No ha llegado No ha llegado No ha llegado Toca el poste No te creas hábil Compare Tres, dos, uno Corran Ya lo cagé Este concha de su mare Concha de su mare Concha de su mare Ay, concha de su mare Te cagé Te cagé No, 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 no No me alcanza Concha de su mare Vamos, vamos Corre, potón El mash mash Vamos, concha de su mare Poh Llegué, señor Llegué primero Llegué primero Uy Señor, llegué primero yo Buenas oficial Dígame Qué ha pasado Llegué primero, señor Oye, ¿ganaste también, mi brother? ¿Ganaste? Ellos se dan a la esquina de San, mi brother A ver, caballero No, usted no El siguiente consiste en correr Desde este poste de aquí Al con el otro poste que está al frente ¿Sí? Váyase por la esquina Si llegue último, pues Ya sabes lo que le va a pasar Si es que Corran ¿Qué es el señor? El otro poste de aquí ¿Qué chucha tiene? El otro poste de aquí Uy, se está loco Se pasó de pendejo Se pasó de pendejo El otro poste de aquí Se cayó Se tropezó Alguien que me ayude a quitar esta basura de mierda del piso, por favor Uy, ¿qué pasa? ¿Lo va a afectar? Forme, forme, forme Aguantó, aguantó Aguantó, aguantó Aguantó, aguantó La verdad, ¿quién es el último de ustedes? Acá, 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 derecha Ya, ya, ya Vengan por aquí, señor Richetti Yo, yo, yo fui No, no, yo llegué primero, señor Yo soy ilegal, señor Yo soy ilegal ¿Para qué? Lo cagaron a mi casa Doctor, ¿podrías, por favor, ahorita... Eh... Pero... Pónemelo más allá, por favor Señores, van a dar ustedes La carrera Desde este poste de aquí Hasta el otro poste de allá O lo cagaron a mi causa Dos, uno, ya ¡Doblado! A ver, de aquí, señores ¿Quién sabe saltar? Allá Corpeló Corpeló ¿Quién sabe saltar de acá? Sí, tuve que renunciaron Mi gráfico no cargado ¡No, no! ¡No, no! Yo señor, yo, yo Ponte adelante, ponte adelante Ponte adelante, voy con... Yo soy saltar señor Ven para aquí, ven para aquí ¿Qué señor? No se mueva, no se mueva Madre No se mueva, no se mueva No se mueva mucho listo No, usted no señor Usted no, usted no No, 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 no No, no señor, usted me dio un brazo Que, 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 que haga señor No, usted no señor, el que está completamente sin polvo Ah, ya, ya, perdón, perdón Cuidado, pues el médico no es el médico Ahí está el, o sea, eh Mucho mejor Ahí procedo con el otro caballero Oficial Oficial, oficial, tengo un reclamo acá ¿Cómo ha pasado? Mano, mi cabeza lo han dejado doblado Usted dijo hasta el poste, yo te dijo que regresara Se dijo para regresar No, yo, es que yo no escuché, señor, por eso No está atento, no está atento Sí, señor, usted está atento Déjalo aquí, déjalo aquí Déjalo aquí, déjalo aquí Está huevo, mano Listo, desde el poste de aquí Al otro poste, a la red, ahí, ahí, ahí Ah, sí, en esta sí A esa última le cae golpes Dígame, ah, sí Tres, dos, uno, ya, porra Tengo que cagar, hermano, hago majestuta, huevo Ya le enfriaron al Sin Polo ¿Le enfriaron al Sin Polo? Ahí está, ahí está El de Sin Polo está ahí ¿Cuántos más quizás has comprado? Compramos 20 No toco el poste, señor oficial No No, señor Aguanta No llegó, no llegó, no llegó No llegó, no llegó Brother, párate ya, párate, párate Deja de presumir Deja de ser presumido, brother ¿Qué tienes? No creo Se acaba de perder Y es como mi trata Ahí, ahí, ahí Un mailecito para el chat Ahí, ahí, ahí Un mailecito para el chat Para el chat Para el chat Saludito, saludito ¿Qué poste? Olis Estamos en GTA Entra, pez Ya, ya, poste, poste Perdón ¿Sabes cómo se va la porrada? ¿Cómo, pelado? Perdón, huevo ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Fanny Pues no Fanny No, no, Fanny Jaja Fanny ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Ay, yo pensé que era el otro P*** allá ¿Sabes? Dame uno más ¿Qué comiste? No, no, no Ese me he comido Pero te dejo dos ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Sino que el Fanny 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 es la ronda Yo terminé ese P*** señor Yo lo toqué Lo toqué Me 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 lo toqué Duro Vale, dale No, no, no Duro ¿Qué? Me lo toqué ¡Viva! ¡Viva! Fanny es la ronda ¡No, no, no! Jajaja ¡Viva un caballero acá, por favor! Un caballero acá, por favor ¿Este Mariano o Chaurón? Cualquiera ¡No me suena de palabras! ¡Fanny! ¿Fanny es la ronda ¡Diérmul! ¿Entendió, no? Cuero cavo de hambre No escuchaba Preparate una sopita para la gente Vamos a hacer una competencia No, mira, si solo compramos 20 Mentira Lauchulu, ¿qué pasa, gente? Oye, oye, brother Escúchame, muchachos, ¿me escuchan? Hay que juntarnos, hay que juntarnos todos Nosotros vamos a ingresar, pero hay que apoyarnos, ¿estamos? Hay que apoyarnos, hay que ser todos Muchachos, con fuerza Hay que llegar todos a ser acá Los polis, los nuevos polis, brother Juntos, juntos, juntos Por favor, se me calman, ¿ya? Tranquilicos, ¿ven que hay caballeros tirados acá? Los reales policías, ¿sabes cuándo? Claro, brother Bueno, atentado, vamos a estar atentado Bueno, es este de... Oh, en empuje Madre Está rebalado, madre Está rebalado ¿Por qué no puedo ser, mapache? ¿Mapache, estás bien? Oh, en empuje, mapache Mapache Mapache, vamos a ser policías, brother Vamos a ser policías Pero vos vas a ser mapache policía Claro Claro que es Tanto frío, mano Están noqueando como loco este señor Está enfermo el tombo Uy, ahí es Oh, me dan en la pierna Se fue Oca No, el día, hermano Me tropecé Me arraspeé la rodilla Mierda Si están como rudeses No trates a nadie Listo Vale Si vos miras que están compeneadas ahí No trates a nadie Cállero Discúlpame que necesita atención Cállero Porque se me mueve ese señor Mi compañero Cállero, te viento capilar Una veldota, señorita Oh Una veldota, por favor Uy, cuchas, hermano A ver, fórmense todos, ¿sí? Que escucha mi cabeza Uy, mi cabeza Se cayó de cabeza Doblao Uy, uy, cuchas, hermano ¿Qué rey que están en la hora de recreo o qué? Uy, ahora Al próximo que me haga una estupidez Le voy a meter una bala Los estoy mirando a todos No quiero ni una sola estupidez O los voy a botar a patadas de mi comisaría ¿Me entendieron? Entendido, señorita Muchas gracias A ver Gracias Tu primera, de bolsito, dime Primera pregunta ¿Por qué quieres ser policía? Uy, se bajó, se bajó, se bajó, jefe, se bajó Es una rusa, ¿no? Vamos a ver Vamos a hacer algo de aquí Vamos a formarnos todos allá enfrente Ya, vengan por aquí Todo el mundo, formados enfrente Formados enfrente, allá Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, porque yo tengo armada por siempre Que... Los muchachos no se pasen de listo Ustedes dos Ya está viniendo a hacer su trabajo Tranquilito Usted y la señorita Sí, sí, señor Yo, señor En un momento aquí Ya, por favor Eh... Formen, formen 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 ¿Quién se hay formados? Ahí No empujen 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 ¡Comporta! ¡Aaah! ¡Jefe, yo que... ¡Aaah! ¡Jefe, yo que... ¡Aaah! ¡Jefe, yo que... ¡Jefe, yo que... Yo me estoy por... ¿No aguantas? ¿No aguantas? Yo me estoy por... ¡Está huevón, conche! ¿No aguantas? ¡Pégame otro, compadre! ¡Pégame otro, pégame otro, pégame otro! ¡Aaah! Sí, sí, señor ¡Pégame otro, brother! ¡Pégame otro, pégame otro! ¡Está huevón! ¡Yo aguanto! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Ya fue, ya fue, ya fue! ¡Aaah! ¡Cállense! ¡Ya fue, pe... Otras de animal... ¿Qué? Ok... El próximo que hable... Se... Se va... Directamente de la comisaría... Me importa... Me hierro todo... Ok... Ok... Ahora... ¿Usted qué carajos es aquí? ¿Por qué no... No... No está en la fila? Ok... Ahora sí... Det... Det... ¿Me empiezo usted? ¿Empiezo yo? Madre, me desmayó ese tombo, mano... ¿Empiezo usted? ¿Empiezo yo? Me desmayó ese tombo, concha de su madre... Estoy asado... Hasta en... Server hace rol de piso... Dice... Tengo que rolar bien, pe... Gente... Acá todos somos iguales, hermanos... Todos somos iguales, mi chat... Entren al server, tapiola, gente... Para que eres burlona, Fer... Gendita... Compartiendo, dejando su rico me gusta... Qué vergüenza... No vamos ni... 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 Ni 500 me gustas... Apoyen con las estrellitas... También, pechado... Sí tendría pulse, ¿no? Sí tendría... Pulsation... Ahí está... Ya estamos ya... Ya estamos... No... Nombre del servidor real RP, hermanos... Ahí está el Discord, fijao... ¿Me voy a dar algo mal por ese máscara? Puta madre Solo un golpe en la cabeza Gracias Muchas gracias A esos cracks que están compartiendo el streaming Toda esa gente que está compartiendo Gracias bebés Arreglarme en la casa bebés Gente, todos pueden entrar al servidor Todos, cualquiera puede entrar Oh vino, pum, guiso Muchas gracias doctor Ahí le voy a dar unas pastillicas también para el dolor Gracias doctor Estoy pero fierro doblado Muy amable usted doctor Ahí le voy a dar unas pastillicas porque usted se las toma Se las va a tomar cada cuatro horas Por dos días Parcero, usted de dónde es? Colombia, Medellín Sí, sí, cállelo No, en Tokia En Tokia, en Tokia Listo Vea un abrazo amigo Le doy un abrazo de parte de su primo De una parcero De mesa 5, de mesa 5 A ver Eso Ahí está Agradecimiento mi doctor Nos vemos Un besito Gracias ¿Qué está haciendo? Ay ya fue No puede entrar No sé No sé Creo que ya nos van a meter ¿Hagan pie? Estoy palteado Potón tu Discord Potón de la Real Army Ahí está en Discord Fijado en los comentarios hermanos Actualicen la página Chicos compartan el streaming Dejen su rico me gusta PGN Gracias por las estrellitas Javier Salas Muñoz Se lo voy a proponer A ver ¿Qué onda? Mapache Mapache Oh viejo No quiero Me ando a botar No voy a hacer No Responde tu pulso Responde tu pulso Ay no veo Oh Responde tu pulso Mapache No veo el pulso Escúchame Mapache Tú dile Ya con Admin hablamos Pez Quita tu máscara Después ya te pones Yo luego ya Le hablo con el administración Para que te acepten con tu máscara Uy Uy Fanwiz llegó Mano Fanwiz Mucha de sumare Aquí es Fanwiz Aquí es Ay compórtate Mierda Vas a entrar a la policía Compare Cuidado Cuidado ¿Por qué? Me invito a un peda Canasta navideña Canasta navideña ¿Qué habla hermano? Estamos postulando para ser polis Cuidado Decía Ah sí Pero yo no puedo tener policía ¿Por qué? Inténtalo mi brother Inténtalo 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 Hay que intentar Claro Pero por el caso No hay policía De tantito De micadito No escúchame Tú puedes postular Para guachimán O policía de caseta O de banco Para que estés parado Como Gampi Parate Claro Que se baña Claro Tú tranquilo Jamoncito ¿Estás bañado o no? Pues no le bañaba Este un día aún Entonces baja la mano Pe, te huele a prepucio Tu axila Mierda Yo decía que chucha Huele a perro Se han cagado Huele a cebolla O esos tomos Están medio Estrictos Muy estrictos Estoy palteado No, mano Es que me activó La verdad Los policías de ahí Aquí son humanos Son frustrados ¿Son qué? Sí, sí, sí Los policías de ahí Son duros No, así De hombre Pero cuando te dicen Uy, uy, uy Ahora bien Son brocas Ya, ahora Mi nombre es Arturo Vizcarra Arturo Vizcarra Arturo Vizcarra Uy Están que nos entrevistan a piña Están que nos entrevistan a piña Están doblados porque castigados Están que nos entrevistan a piña A ser un agente de la policía ¿Es parte de la palpica? ¿Quién le va a ir atrás? Por el gordo no empuje, sube ¿Qué puede cortar usted la policía? ¿Qué pasa pasa? Ah, puedo aportar Las ganas y el compromiso que tengo, ¿no? Para poder Ya, está bien Que tenga buen día Listo, usted, su nombre Sí, hola, hola Cristian Pingostini, señor ¿Usted eres como? Cristian Pingostini Pingostini Cristian Pingostini ¿Viste a mi fierro? ¿Has visto a mi fierro o no? Mira Mi chaqueta Una glock tengo ahí Con el cosita mano Le meto fierro al tombo Si no me deja pasar Oh el gordo Deja hablar así El gordo El gordo señor El gordo Si o no El gordo El gordo señor El gordo ha sido Jefe ha sido el gordo Yo señor Pero que por qué Señor por qué yo A ver Una carrera tú con él Del poste de acá Al otro poste El último que llega De aquí mire de aquí La madre este gordo Desde acá Ya lo cague ya Hasta el poste de por allá Ya lo cague ya Y el último Se lleva a su golpe Y no entra la policía Vale vale El que está dentro De la comisaría Pues señor Más alto Más alto Más alto Listo Si Listo Tres Dos Uno Ya Ahí Chay Sumare Hoy Hoy Pierde No seas pendejo ¿Qué moto? Al pedoco Chay Tumare Hoy Ok así es Hoy Hoy Chay Tumare Hoy 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 Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conchay Tumare No Chay Tumare No Oje Oficiame Jefe 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 Lo cago Jefe Concha De sumare Lo cago Cabrón Tumare Paso Suprema Gracias jefe Gracias 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 Estoy feliz ¿Puedes fregar Animal gordo Por favor? Eh Lo puedo curar No No se pone Es que se hace sin pueblo Tal vez No se pone Hace frío Baby brother Seca la vuelta Seca la vuelta Ya Seca la vuelta Señor Por favor Quédese quieto Aquí No le he dicho Que se fuera ¿Y usted qué hace aquí Por cierto? Ya pasé mi prueba Señor Muy bien Póngame un punto En el aplicativo De Discord En general Vale Vale Ahí Pasé mi prueba Gente Pasé mi prueba Me han hecho bullying Por ser un mapache Nada más No te han dejado pasar Por mi cara No he pasado Pero dile Que entras en tu cara De nuevo Dile Jefe Me saco la Si no voy Si no voy Estoy en N Estoy en N Punto N A ver General Comenta una N Señor Ahí está Jefraín Lo puso El mash mash Yo señor El mash mash Señorita pasó Nada Si si Se lo dije Los dos vamos a patrullar juntos Entonces Como Ah bueno No hay problema Por si acaso Patrullante a trepes Ella y yo Y un compañero ¿Quién era ese? Oh Anuel Un outfit ¿Qué? Un outfit Anuel Uy ese Ese está loco O si viene con su fierro Está loco El OVG O SVG Para todo SVG Ese viene un gaming ¿No? ¿Cómo hacemos? De una Por todo Descartes Dices Buenas Cualquiera que venga aquí Que no haya pasado por mí Que estoy allá Lo devuelven Hasta donde soy yo ¿Ok? Jefe 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 Policía Poli Oficial Escúcheme Este Ha venido por ahí un tipo Con una pistola Jefe Acá Mírenme Oficial ¿Usted tiene Tiene comida? No No Todo el mundo Quédense quieto Allá en la pared Oficial Ese de verde Ese verde Al fondo Que está al fondo Hay uno de verde Está con una pistola En su pantalón Al fondo Al fondo Oficial Me voy a despreciar Oficial Está loco Ese oficial ¿Dónde se ha ido? Oma Pache No pasó Que burro Al otro lado Le he hecho Oficial Allá mire Allá Le estoy apuntando Mi dedo Allá Qué casualidad Tengo una pistola En su cintura Mira Si Ya Déjelo 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 Sapo Eres ¿No? Señal Sí Señal Sapo Anuel O'anuel Ya da mi dedo Ah su mano Vale, yo solo yo soy tan huevón de pegarle al polio ¿Cómo le vas a pegar al poli, mano? Pero dile, pego un error ¡Se te puede perder, huevón! Oh, rompe, 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 rompe ¡Fintrao, pintrao! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, le van a quitarle la poli! ¡No son huevones! ¡Compórte ese mierda! Es un jefe hoy Están haciendo estúpidos Perdón, perdón, señor El de pelo blanco, señor ¿Usted qué es? ¿Este policía qué es, señor? Este de acá, el de mi izquierda, señor Este de acá, ese se lo golpeó Es que es reacción policial, dice Claro, pues Pensemos que había robado esa bicicleta Nosotros somos ternos, señor Señor, pero usted es policía Oficial Oficial, no consulta No consulta ¿Ese señor que está con cabeza verde es policía? Ese que tiene cabeza verde ahí, amigo, con su bicicleta ¿Es policía? ¿Eso no es? Está que viene a decirle a la gente Que supuestamente eres policía Que va a mandar a todos Que tenemos que hacer Por favor Señor, ese de verde está que le dice La gente que es terna Que es la policía Que lo sigamos Nos quiere llevar afuera Ya se fue con su bicicleta ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? ¿El qué? El señor fue el gordito, creo El gordito, el gordito El gordito, el gordito El gordito, el gordito El gordito, el gordito No le da la cara me da la cara Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá De pelo abierto Pecho abierto Ven para acá ¿Qué pasa, señor? No, de defensa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde aquí Desde aquí Hasta el otro poste Otra vez Si el que ha llegado último Golpe Corra 3, 2, 1 ¡Está levantado, pero no! ¡Pero 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 no! ¡Ay, maldito! ¡Están metiendo, huevón! O este concha de su madre Está, huevón Un jaboncito que pendejo Veo Ya te fueste ya Señor Señor Tiene comida No se puede morir señorita Señor Vaya a hacer cola ¿Tiene comida? No voy a ir a desmayar Comida y agua Comida y agua Le di Ya fue tu rol de poli. No, mi lord. Ay, mi hamburguesa. Falta agua, señor. Estoy pero palteado, gente. ¿Hay anuncios? Eso depende de Facebook, gente. No es mi culpa, bebés. Lo siento. ¿Cuánta plata tengo? ¿Me loquea? Oye, si este es gordo, yo puedo hacer mapaches, ¿sí o no? Claro. Claro. Muchas gracias, señorita. ¿Me escucha? Sí. Pero que se vaya porque me... Muchas gracias, les agradezco. De nada. Me han pegado mucho hoy día. Yo también necesito comer. Estaba conme con Leon. Oye, Efraín, ¿entraste al Discord? Sí. Sí, sí. Lo pasaron. Yo me colé, Leito, yo me colé. Ok. ¿Eso es quién carajos es? ¿Cómo se está diciendo? Ese vino de la nada, señor. Este dice que es Ternal. ¿Ese es que es Ternal? ¿Quién les dio permiso para hablar? ¿Quién les dio permiso para hablar? ¿Este quién es? Adriano, señor. Adriano Quintana. Adriano Quintana. ¿Y usted estuvo aquí desde el principio? Sí, es que lo que pasa es que se me logró ir las puertas. ¿A usted le hicieron preguntas? Sí, señor. Sí. ¿La pasó o no la pasó? ¿Cómo? ¿Pasó o no pasó? No sé, ah. ¿Puedo pasar? ¿Qué? ¡Cállense! Pues va a tener que hablar con... ¿Cómo están gritando en mi comisaría? Uy, muchas amas. Se rayó. ¿Quién ha sido? Ok, eh, dame un momento, Olco. Voy a desesposar a alguien. ¿Cómo están gritando en mi comisaría? Se... Ok, los escucho hasta adentro. No quiero escuchar ni un... ¿Qué fue un güey? ¿Me han entendido? O les voy a volar la cabeza a todos. Muy bien. Se rayó la flaca. Se rayó, Chata. Dime... ¿Me puedes sacar al chemoso hacia allá, por favor? Muy bien. ¿Quién se está riendo? Uy. ¿A usted le gusta... Ese de perro negro, señor? ¿Y usted quién le dio permiso para hablar? Ese mapache, te siento su chiste. ¿Y quién le ha autorizado a entrar a la comisaría? ¿Le ha autorizado el jefe o quién? ¿Estoy bien, compañero? Muy bien. Muy bien. Bueno, va a estar en cara de verga y se va a salir a la comisaría. ¿Está poniendo? A ver, déjame, déjame conversar con él. Yo voy a conversar con él, ¿sí? ¿Está hecho ese polio? ¿Está hecho ese polio? Eh... ¿Ya tomó las fotos necesarias, entonces? ¿Señor oficial? ¿Comí una foto? ¿Qué? ¿Tiene compitina agüita? ¿Tiene compitina agüita? No, no da igual. ¿Pero a la señorita no le compiera agüita o pídale a usted, señor? No, no da igual. Mucho más educada que esos señores que piensan que están como Pedro por su puta casa. ¡Uy, uy! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Richetti, richetti! ¡Pero ya! ¡Silencio! ¡Se callan! ¡Ya! ¡Se callan! ¡Al próximo, al... es que al próximo que hable, los... 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 ¡Ole, meti! ¡Y hasta al próximo que hable! ¿Cómo? ¡Uy! ¡Perdón, perdón! ¡Me confutí, me confutí! ¡Me confutí, se lo juro! ¡Quería poner esto! ¡Quería poner esto! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Quería levantar el brazo! ¡Quería levantar el brazo! ¡Uy! 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 ¡Lábrate aquí! ¿Qué? ¿Qué es el hombre? ¡Uy! 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 ¡Gordito! ¡Uy! ¡Gordito! ¡Es agrecioso, gordito! ¡Fox! ¡Uy! ¡Bartón, patón, patón! ¿Tienes agua, patón? ¡Escaldito con Chaz! ¿Uhm? ¿Tienes agua? ¿Leche? Ni mierda Ni mierda te diré O que pasa? Que va Pache Primo? Como estas? Prepárate brother Hoy 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 No hace esta machita opresor hijo de peda Oye A ver algún problema? Si el gordito señor El gordito Compitea yo te he callao Llegó el mash 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 Perraco O la mierda O la mierda Cállense ya Señor su cabeza esta dura Un balazo Allá abajo Aguantum Ay labio Aguantum balazo mi causa Tiene un puntito en su cabeza Tiene un puntito en su cabeza Mira Tiene un puntito en su cabeza Mira la mierda Tiene un puntito en su cabeza ¿Qué tal es? Un mash mash Primo Un gordo gordo Cállense de un que? Un más 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 Ese es OG, ese es OG Bueno, la oscura de ese informe se da Ese es neutro, ese es neutro Oh, mano, este lado ya se hace larguísimo Bien largo, o sea, se hace las 10 ya Ah, listo, listo Uy, ya se la son, cío Bien, uy, largo, trata que hacen churros a estos idiotas, hombre Como quiero que me encerrolla ¿Qué fue? No quiero que me encerro en serio, mano Yo creo Yo creo Se le pidan Fue Que fue Quien habló Oye, guapo, entra Pizz Oye, apema, no te datos ¿Quieres que entre? Claro estamos acá en el server Va, va, va Va, va Va, va No se puede recordar el streamer, pepo el tan perero O para el top de page y también quiero contenido Me dice que cago uno Que se que te va a la vista Escuchame, 10.000 soles a que se lo baja al tombo Que? 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 Al tombo, al tombo Corre, corre primo, corre Corre, corre, corre Porque soy el más, más, más Corre, corre, tu el de verde, el de verde, vamos, vamos Tombo, métele, métele, métele El de verde, tu brother El más, más, más Mételo, métele Mételo, 10.000 dólares al toque Mételo, métele Mierda Señor, quiero agua, me muero Mételo Por qué no, por qué no trajeron agua? Por qué no trajeron la comida? Si trajimos, pero señor se gasta Pero señor, estamos... Pues yo sé que se gasta, yo sé que se gasta Pero por qué no trajeron más? No hay plata, no hay moneda El que se desmaya, se desmaya Después llamaremos a una ambulancia Para que lo reviva Ok, mi amor Uy Uy Mételo, métele, brother Mételo Oh, métele, mano Ese rato le tengo hambre Oye, 20.000 Ya, 20.000, brother 20.000, 30.000 30.000, 30.000 Joker, métele, no 20.000 más, nada más Siento, 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 siento Joker, métele, brother Mételo 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 Upe, papi De una, de una Para que te vayas sancionado De una Mételo Vale la pena Mucha huella, señorita Mucha huella acá Se huele ese gordito, señor Ese gordo, señorita Ese gordo Se panzó Mucha huella Mucha huella Mi... Mi superior ¿Qué tal? Te van en cuenta a día de hoy ¡Ya lo esposaron, güey, no! ¿Qué tal mi superior? Ese... ¿Todo bien? Si, bien vas a terminar La cárcel, eh? No, pero es que... Ya me cansaste ¿Tampoco yo? Porque soy el gordo, además, ¿no? Ah, tu madre Mételo, compañero Hace rato te estoy escuchando Y estoy hablando con el otro señor Está mal Ya le he comido, señor, se va a morir Carita No, hacemos algo más fácil Como no se me ocurrió Uy, la va a cocinar Oficial, 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 oficial Ese señor de verde viene con una pistola en el... Bueno, está bien, ya, cállese, infórmese Perdón, perdón Perdón, señor, perdón ¿En qué estás? Primero, tu orden te queda aquí ¿En qué estás, mi brother? ¿Cómo te agotaron el internet? ¿Por qué yo el internet solo? Ya, 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 ya Wi-Fi, Wi-Fi Bueno, usted se queda ¿Estás con Wi-Fi? Claro, hermano, me corre perfecto Tenemos un pequeño problema Porque hay... Por el momento lo que vamos a... Vaya Se van a agarrar por el momento solamente la primera parte que es seleccionada Que me la acaban de anotar Y mañana después se verá la segunda parte Así que si quieren venir mañana Pues van a tener que venir mañana Los que no sean... Los que no sean seleccionados Entonces, aquí el primero Usted va a pasar por la primera ronda Entra aquí ¿Avanzó? Usted... Sí, avance ¿Qué se llama? Usted se queda para la segunda Usted hábleme ¿Yo? ¿Yo? Sí, usted se va para la segunda Así que ya puede irse Gracias, señor No, potón No, potón No sé ¿Qué fue? ¿Qué quiso decir? ¿Que no voy a pasar? Que mañana te va a hacer la prueba de este Usted queda para la segunda Usted queda para la segunda Uff De haberle escuché bien, disculpe Eh, usted queda para la segunda Vamos a meter plomo entonces ¡Huevón! Vamos a robar el último día Vamos a robar el último día Que tenemos de bandidos entonces Mañana somos polis ¿Pero? Pero... ¿Pero que nos den toda la luna? ¿Se puede decir que estoy extrañito? ¿Quién está la segunda acá? Para la primera Eh... Usted queda para la segunda Mañana vamos a... Mañana somos tombos entonces No toco un tombos Eh... Otro, atrás de ti está El mapa es para la segunda ¿Cómo está, Raulito? Matate a ese policía Ahorita vamos a robar, mano Oye, pero ahí, mano ¿Vas a hacer tombo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Quieres ser tombo? ¿Pero por qué si toda la vida hemos sido Otro del ingenio? ¿Pero por qué se lo hizo? Ahorita vamos a robar ¿Pero por qué si toda la vida hemos sido ¡Vamos, vamos! Vale, vale Vos vas a hacerme enemigo ahora ¿Vas a matar esos tombos? ¿Vamos a matar esos tombos por no sexo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chas, imagina! ¡Oh, mapache! Vamo! ¡Torra humana! ¡Torra humana! ¡Mómito, vamos! ¡Torra humana! ¡Dios! ¡Oh, bájate! ¡Bájate, mierda! ¡Chas! Entonces... Bróder, bájate, oye, oye, sal Oh, me muero, me muero, pero es hijo Va, va, va Escuchame, la movilidad, vamos Eh, para la primera, para la primera ¿Qué pasa? ¿Oficial? Yo señor Oficial, una consulta Dime ¿Cómo nos vamos? Si acá hay paro de transportistas, no hay carros, ¿cómo nos vamos? Pues a pie, se van a pie Te crees que no me importa, así como ustedes vinieron, también se van a ir Para Le quiero meter bala, ahí se tomó Atentao, ¿qué? Atentao, ¿qué? No, 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 atentao, atentao Pide fierro, ¿cuál tiene fierro? Eh... Ahí pido fierro, brother El señor, ¿dónde va? ¿Qué? Uy, ahí está Uy, ya Vámonos 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 No puedo subir, está lleno Cárguense, cárguense ¿Dónde estás, Leito? Yo tengo acá otra mano Vámonos 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 Ahí está, ahí está Ah, ese pelón De un saco de carro Pelón Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está otro carro ¡Oy! Yo manejo Pelón, ¿quién eres? A la mierda A la mierda Ese ternito, el del pelón, lo es todo Vámonos Una limusina Acá, 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 acá Pide los fierros, mamá, no pide los fierros Tengo una mano de fierro, pide fierro Pide arma, pide arma, mamá, no pide arma Espera, pero vamos a ir a... Ammunation, ammunation Eh... Queda acá, queda acá Queda acá, queda acá Ammunation Voy hasta el 90, nomás corre Este carro es lentío, ¿no? Hola, 5, 7, 8, 5, 7, 8 5, 7, 8, quedé ammunation Márcame Ammunation, brother No tenemos ni pinga mi king ру estés, ¿sumale? Lo me echamos al tombo, puñete Lo me echamos al tombo, puñete Lo me echamos al tombo, puñete Ya se quedó, creo, señor Vamos, vamos, vamos El coche de la corriente sirve para nada, mano Palanca Oye, ¿cómo hacemos? ¿Qué compramos? A ver Ya, amantecito, mano, solo y yo los 110 ¿Quéertainas el c Impfé? Ya, brother, al palazo, no más pesa No, mano, si no, mano, yo quiero todo lado Quiero llegar al tombo, a ver No llamo, no llamo Mira, ¿cómo hablo? Como es, hermano, ¿qué es esto? Lregladas como pitbull, ave A ver, permiso Uy, está bueno Tengo oferta, mi casaca Claro, ve, saca su palo Somos bandidos, brother Oh, hola, el carro, mierda Gente, vamos por esos 600 likes Falta poco para los 600 likes Sube, sube Escúchame Vamos a cobrar máscara, máscara, máscara Una máscara sobre una máscara de mapache Uy, ya, verdad, cierto, cierto Muy cierto Márcame, márcame máscara ¿Dónde hay máscara, mis brothers? Máscara, máscara Máscara, sí, tiene ropa, pez Ya márcame Uy, este menú de pausa me está llegando al... A ver, tiene ropa y acá, pez A ver, acá, acá, mirá Ahí, ahí Cuidado que te van a meter multa Ya te pusieron multa Lo haré ¡Hey, hey, hey, hey! No me choques, pelón ¡Oh pelón, pelón! Porque se rodea Oh brother El Others Ya ya fue, fue Joder Luego lo deja reventado su luna, mano ¿Cómo me pongo cinturón, eh? Cá Estamos yendo a la tienda ¿Dónde están? 208 ¿Qué? ¿Cómo me bajas? ¡Ay, mire ese pelado! ¡Faltoso! ¡Ay, suave! ¡Ay, ay! ¡Ay! Es enfermo Vamos a atropellarlo ¿Dónde está la máscara? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, mi brother Se me pasó mi brother, perdón, te lo juro ¡Ay! ¡Ay, qué tiene ese! ¡Ay! ¡Oh, lo cagó a mi causa, mano! ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡Oh, lo cagaron al gordo, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muchas, suene! ¡Hacer un toque! ¡Pasa y pasa! ¡Quiero poder volar, volar, volar! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Lo cierra, lo cierra, lo cierra! ¡Cierra, lo cierra! ¡Ahí viene, hijo! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, gordo! ¡Te noquearon, mano! ¡Te noquearon! ¡Sube, sube! ¡Qué chuta fue! ¡Qué chuta fue! ¡Sube, sube, sube, compadre! ¡Para, para, para! ¡Está, está! ¡Está, güey! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí está, mano! ¡Porta acá dentro de medio! ¡Oh, permís, idiota! ¡Yo no tengo pitoda! ¡Oh, gordo! ¿Quién fue mi King? ¡Che, su madre! Yo también recuerdo lo que estaba corriendo y ahí... no recuerdo nada Se desapareció, ¿no? Desapareció esa basura, ¿no? ¡No me lo ven! ¡Ah, GC, GC, GC! ¡GC, GC! ¡GC, GC! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Mare jabonito, animal! Guice dónde... ¡Ahí está! ¡ahí está! ¡ely sí! ¡ese noес! ¡Ese noес! ¡Ese noes! ¡Ese no easy! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese noe es! ¡Ese no es! ¡bájate! ¡Oh, mapache! Mi brother, buenas ¿Me escuchas? A mi porque Ay mierda, aguante ¿Qué fue mi King? Estamos asados Pagaste pato No tengo ni dinero Tu carro, no me haces tu carro Sal mi brother Oye, 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 que tienes Leito, que tienes Oye, que tienes Oye, lo cagaste hermano, que tienes Oh baboso Lo noqueo, lo noqueo nada más Lo noqueo, lo noqueo Lo noqueo Baja Leito, baja Lo cagaste mano, mira todo doblado Mira Lo dejó doblado, le hacía Baja Leito, baja Amare Leito, ¿cómo hacemos? Lo cargamos, lo llevamos Si, si, lleva al hospital Lleva al hospital, lo mismo que podemos hacer Cagame, 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 cagame Cagame tu, por favor Táquenlo, cagame Ahí está, fantasma Lo viste, lo viste, lo viste Sube, sube, sube La policía, la policía La policía, la policía Ahí está, ahí está, ahí está Chapa, chapa, chapa Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Una de 60 Una de 60 Una consulta, mi brodo Una consulta Suprimir Lo viste, lo viste, mapache Mapache Que salga de zona segura y lo chapamos Esa basura que mataron al gordo Ahí está, ahí está, ahí está El gordo, déjale su carro Vamos, muchachos, vamos Atentos Vengan, mapache, vengan Chacalo, chacalo, chacalo La madre, bole La madre, bole ¡Tamaquen baboso! Concha La madre, bole, mano, bole La madre, abogados La madre, aиной No me quizás No me quizás Habla de la alegría La madre, aиной Cali Solo casi Chacalo Chacalo, chacalo Chacalo, chacalo Chacalo, chacalo Ya fué, ya fué, ya fué, ya fué Chocale, ya échale mal a los brazos para rechocarle Ya fué, tenés una segura, muchachos Vamos, bájate Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Ya fué, ya fué Se bajaron Bueno, no me sale el cinturón con la K Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate ¿Que fue? ¿Los mató? - Los mató a todos Shtrime pernos Hijo de peda, hijo de Pedaa Que fue, Que fue, güeón ¡Uy! ¡Maldita! ¡Calla tabuco, Iber! ¿Qué pasó aquí, brother? ¡Una puta vaca me dejó! ¡Ohhh! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Puta rata rata! ¡Tamares! ¡Qué huevón, este mapacho! ¡Nada! 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 ¡Llema esta! ¡Llema esta! ¡Llema esta! ¡Llema la gente! ¡Llema la gente! ¡Llema la gente! ¡Llema la gente! ¡Chocolate no! ¡Llema, idiota! ¡Llema la gente! ¡Llema la gente! ¡Mapache, llamo! ¡Potón! Si me quedo tirado de mi cama de ver tu server... ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Buena Mapache, te hiciste una! ¿Quién es ese animalito con pijama celeste? ¿Lo puedo adoptar, botón? ¡Mapache, adóptalo! ¡Llévate a esa basura, cagón! Hombre, no quiero. Estoy estresado, gente. Tengo muchas cosas malas. ¡Mapache, lleva! ¡Que sirvió! ¡Te me has matado! Estoy quemando a... a Chacanusito Junior. ¿Te querés carojo? ¡Señorita! ¡No hay nadie armado, señorita! Tengo un paciente en las manos. Oh, aténdose en la nube. Aténdose en la nube. Va a lanzar... Un paciente con ambulancia. Gente, se viene un rolzazo. Aténdose en la nube. ¡Oye! No quieren atender. Dicen que hay... que están... tienen pacientes, dicen. ¡Oye! ¿Cómo no me voy a atender, hermano? Puta, me dejaron tirado como mierda. No puede surf. Mateo Carvajal, gracias por las estrellitas. Te mando un beso. ¡Ay, así no se cae, Irieta! ¡Cárame bien! ¡Ay, no, basura! ¡Deja de moverte, imbécil! ¡Ay, mira! ¡Pues me sueltaste! ¡Rol doblado! ¡Volví, guacho! ¡Volví! ¡Ya tú sabes! ¿Qué pasa? ¡Ahora mismo está, Rol doblado! ¡Ahora mismo está! ¡Friendo, cabrón! ¡No se...! ¡Una pandemia! ¡Una epidemia! Señor, sabe un loco con su carro. Estamos pisando gente, creo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Ese carro que está con él! ¡Hay que reconfiscarlo! ¡Ese pelón ha sido, creo...! No, no, el pelón, el pelón, el pelón! ¡El pelón ha sido! ¡Ah, no! ¡Ese gorrito loco! ¿Tú otro carro, pelón? ¿Tú otro carro? ¡Salte ahí, canoso! No, no sé, no puedo. ¿Por qué, mi amor? Ya, mi amor. No lo voy a dejar. Es estable, señorita. ¡No le he cagado a su carro! ¡Mira, se quedaba ahí colgado! ¡Se lo merece, pero te he trepollado! ¡Ah, el gordito, pues! ¡Pato,ato,ato! ¿Mmm? ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? Un glo-glo-glo para tu colaborador, a ver. ¡Ah, tu madre mía, pe mano! Escúchame, si eres colaborador puedes pedir tus beneficios. Ahí te va a dar un regalo. Manda pantallazo que eres colaborador al Discord de RealRP y vas a tener tu beneficio, mi brother. Gente, si son colaboradores en mi página y están jugando en el servidor pueden pedir beneficios. Puedes pedir beneficios, Leito. Manda tu pantallazo nomás. Si son colaboradores pueden pedir un beneficio. Pueden pedir un carrito, un pechito, lo que quieras. Sí, te van a dar un carrito y un bono. Es la promoción. Es más barato que comprarlo con sangre, te diré. Un ansiador a la familia de pelabergadores de mi página. De una. Ni idea, mi brother. ¿Cómo bailo acá? ¿Una explicación? Musculito. Ay, ya, es Pati. Boteate, mete el dedo. Caballero, cuidado. Pasa, bailame. ¿Qué pasa? Atendiendo a alguien campeón. ¿Cómo bailo? Ay, lo puedo tomar mi perra. ¿Cómo bailo, gente? ¿Cómo bailo, gente? Amiguitos, ¿de qué modelo? ¿De qué modelo es tu meter? Señorita, buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Señorita, buenas. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Vamos a matar. Uy. Bueno. Yo estoy acá al frente de usted. Declado, madrid, mujer. Uy. Puede tirar a la novia. A besarnos. Lo retiramos, muchachos. Hasta luego, señores. Ah, mi amor. Suban, suban, vamos, nos vamos. ¿Qué pasó? Papi, estamos aquí. Andanos, ahorita vamos a ver un... Vamos a programar el alcalde de la ciudad, muchachos. Yo he sido electo ya. Vamos a ir a conocer al alcalde, brother. ¿Y vos? ¡Pues, primo! ¡Yo, primo! ¿Qué estás? Aquí, cabrón, visitándote. ¿Qué estás haciendo? Primo, subite aquí que nos vamos a ir al alcalde, papi. Bienvenido a la familia, en la casa. ¡Vamos, vamos, cabrón! ¿Por qué no suba? Yo estoy cómodo atrás solo. ¡Utta madre! ¡Suba el carro, papi! ¡Suba el carro! ¡Márcame a alcaldía, bro de alcaldía! ¡Márcame! ¡El carro sube, sube! ¡Cárgalo, cárgalo, cárgalo! ¡Si no vienes, nos jalamos! ¡Suba, sube, sube! ¡Vamos! ¿Qué marcaron? ¿Por qué marcaron esa B de burro? ¡Atentad al alcalde, mano! ¡Atentad al alcalde! ¿Dónde ahí es? ¿En la B? ¿En la B de burro? ¡Márcalo a B, marcalo a B! ¡Ah, tiene más instaladores! ¿En la B de burro? ¡Márcalo a B! 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 ¿Por qué marcamos este point, mano? ¿Por qué estamos por aquí? ¿Pura gampi, mano? ¿Qué está pasando, brother? Karencita Hout, ¿cómo estás, reina? Escúchame, márcame alcaldía, mi brother. ¡Oy, primo! ¡Oy, primo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sube, primo, sube. Vamos a robar, dices. Aquí es, aquí es. Pero qué, a puños, vamos a robar. Yo tengo mi fierro, ya, mira. ¿Dónde está el caldía? ¿Dónde está el caldía? Comprate tu bate, mi primo. Que se compre su bate, mi primo. Claro, acá la diré. ¡Oy, qué pasa! ¡Oy, me gusta que no tenga llave estos coches! ¡Oy, porque me arroja de carlos! ¡Bum! ¡Buena esa! ¡Programador, un 10 y 10 ahí ya! ¡Besito, Edna! ¡Oh, escúchame, márcame! La tienda de Amunation, Amunation. Tienda de armas, mi brother. ¡Let's go! ¡No sé qué iremos a hacer! ¡Tienda de armas! ¡Comprale su arma! ¡Aca mi causa, este, Ricchetti! ¡Aca mi causa! ¡No me parece que ya viene a escuchar el eco, este! ¡Aca mi causa! ¡Aca mi causa, este! ¿Cómo haces un tamaño de una cigarra en el cielo? Porque tanto morirá Vamos a comprar tu fierro, primo Tubate, hacha lo que tú quieras, mi primo Párate duro ¿Tienes tu palo? Ya, agárrate el palo Oh, frío para comprar hacha, estás loco ese Sube, sube, sube Vámonos, vámonos Nos está siguiendo el bus hace rato, ah ¿Ese bus? Sí, sí ¿Le robamos o qué? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Pasa algo, mi brother? ¿Todo bien, neutro? Bájate, bájate, brother Bájate, bájate Bájate, mi brother Bájate, bájate Baja, brother Baja, baja Baja, baja, baja Ya, mano ¿Qué eres? ¡Oye, oye, oye, oye! Ya, mano ¿Por qué nos andas siguiendo, brother? ¿Por qué nos andas siguiendo? Es la pregunta ¿Qué sale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Conchetuqué? ¿Conchetuqué? ¡Uy, no! Escúchame, tú eres Real Army, OG, VG, Team League Real Army, mano, Real Army Tres preguntas, muchachos Real Army, Real Army Real Army Escúchame ¿Quién es el gordo del grupo? El gordo del grupo, que siempre jugamos El más gordo ¿Quién es? Luis Chancheta Ah, sí sabe, sí sabe Ya A ver, ¿cuál es el nombre de Mapache? Su nombre original Su nombre verdadero Fede Federico Federico Federico, bueno Última pregunta A ver ¿Quién es el más chivolo del Que tiene como 8 años y se conecta con viejos? Y para repitiendo de año Leito, Leito Bien, 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 bien ¡Oy, hoy, hoy! Leito ¡Oy! ¡Oy, Leito! ¡Oy, Leito! ¿Cómo lo vas a matar? ¡A madre, hoy! ¿Por qué te raya? ¿Estás loco? ¿Qué tiene, weón? ¡A madre, brother! ¡Lo cagaste en mi causa, mano! No, era Real Army No, era Real Army Lo has doblado, mano No, era Real Army Era Real Army Sí, 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 sí Por eso los tienes vistas, ¿ya ves? ¡Ya ves! Llama, 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 llama al MS Guarden su palo, guarden su palo ¡Coñada! ¡Mira la nube! ¡Mira la nube! ¡Mira la nube! ¡Uy! ¡Oy! ¿Cómo lo vas a caletear, Leito? ¡Coñada! ¡Oh, devuélvele su ropa, mano! ¿Cómo lo vas a caletear así? ¿Qué tienes? ¡Ahí viene el MS! ¡Eh, weón! ¡Es Europa! ¡Es Europa! Ahí viene el MS, aguanten, aguanten Esperen un toque, esperen un toque ¡No, es culpa, pelado! ¡Madre! ¿Cómo lo va a estar viendo si es pelado o lampiño, mapache, eres hombre, recapacita, brother No, lampiño, porque no tiene ceja, Pedro Ah, ya, ya Ya lo dejamos al edito, pero ya fue ya Oye, otro carro Vamos, vamos Ah, viene, viene Señorita, señorita, tenemos un frío acá, Mayday Oh, doctor, me he atropellado Deja de pararte, oye, pinche Doctor, aquí, doctor Le han robado, le han robado con la ropa, la virginidad, todos lo han robado Señorita, ahí también, mire, el microposito que está ahí atrás Oye, ¿el carro? Oye, doctor, ha muerto puro muerto en la city, ¿no? Oye, mire, oye, se quema el microposito Doctor, ha puro frío en la city, le pregunto ¿A quién más necesita asistencia? Ah, una gurita, una bendita a mí, por favor Una bendota Muy profesional usted, señorita ¿Cuál es su nombre, disculpe? Le llegaste al pinche, Efraín, ¿no? Le llegaste al pinche, Efraín, ¿no? ¿Sandra, perdón? Santos Santos ¿Qué tal, qué tal? Un placer, Efraín ¿Cómo le llegaste al pinche? ¿Cómo le doy? ¿A quién le he dado, mano, mi plata? Estás mal Al pelado, al pelado, al pelado Pelado, salves Le doy los 200 dólares Te van a llevar al hospital, baboso Ya se lo pasó por el trastor a caballero Dale, le dices un giro Ok, vale, gracias Lo voy a ir roleando con el cuchillazo Encima le metí un batazo, ni siquiera un cuchillazo El cuchillazo Le met tráma Empezó